Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo, hoy toca hablar de un known army Por fin, ayer ganó la cash cap de solos en Norteamérica, de nuevo un known ha vuelto a las andadas Y un known ha vuelto a hacerlo bien por lo que parece y un known ha vuelto a lo que veíamos que ya lo que estábamos acostumbrados Ha vuelto un known completamente nuevo, un known más atento, un known que no está tan centrado en el chat Y un known un poco más activo y yo creo que incluso me atrevería a decir un poco más contento Porque creo que el formato de solos es en el que él destaca, es el formato que se le da mejor Y es el formato donde un known de verdad puede reinar Así que sin más dilación vamos con la partida Antes de nada os tengo que decir que yo no he visto la partida He visto que ha ganado simplemente así que voy a ir comentando como hacemos en el stream un poquito por encima Que es lo que va sucediendo Y vamos a ir contando un poco las cosas que yo voy viendo ¿vale? Lo primero que veo obviamente es que cae Slurpee, es el spot que él siempre ha utilizado Que lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, tanto en FNCS de squads como en duos Y ahora en solitario, así que yo creo que se le va a dar bastante bien Es un jugador excelente en estas situaciones de close range, en estas situaciones de early de 50-50 Y ahí le vemos con el piquito ¿no? de la FNCS Sin duda alguna para mí un known es uno de los candidatos para ganar esta FNCS de solos Es uno de los candidatos para ser considerado uno de los mejores jugadores de DNA Y siempre ya os digo que para mí un known ha sido uno de los mejores Lo que también siempre os digo es que tiene un gran problema y es que es el mismo O sea tiene un problema de que a veces no está lo que tiene que estar, no está atento O sea no le veo al 100% y eso es una cosa que le pesa mucho a un known Que está muy centrado en el chat, que está completamente fuera de foco Y no está centrado al 100% en la partida Pero si él está contento, si él está feliz, si él de verdad cree en sí mismo Yo creo que es de los mejores sin duda alguna Y en solos para mí tiene muchas candidaturas para ser considerado el mejor Obviamente está Bugha, obviamente está Dupes, obviamente está Mega Obviamente hay 10.000 millones de jugadores en DNA que son una auténtica locura Pero siempre hay que hablar de un known cuando se habla de solos De momento lo que estamos viendo, y voy a ir acelerando el vídeo para no pasarme mucho de tiempo Y para no aburriros, es que no ha caído prácticamente nadie en Slurpee Y poca cosa o poca pelea creo que vayamos a ver aquí de momento Aquí lo que ha sucedido es que, sin más, no una pescado, no ha encontrado una R mejor Ha encontrado esos 3 Slurpees y los 4 Floppers Y se ha encontrado ya un jugador, pero bueno, ha dicho, va, paso de él Total, no va a haber Storm Search No sé yo si esto va a ser representativo Esta casca va a ser representativa de la FNCS de solos La verdad que tengo un poco de miedo del conjunto global De lo que puede suceder en la FNCS Pero tengo bastantes ganas de ver qué es lo que puede pasar Aquí un known lo que va a seguir haciendo es yendo a zona, yendo a zona, yendo a zona Y poquita cosa más Yo creo que uno de los problemas que puede haber en solos Es que la gente vaya a full metal Y quiero explicar un poquito cómo veo el metagame de solos Veo muy importantes los arbustos Para coger tags y para esconderte en ciertas situaciones Porque, por ejemplo, ahora un known se puede meter en un arbusto Y ahí, obviamente, hay gente que los chequea Pero no vas a chequear absolutamente todos los arbustos, ¿no? Si pasas cerca de uno, los chequeas, y si no, pues no Entonces, para mí los arbustos son muy importantes El poder llegar a mitad de zona En la primera zona me parece también crucial Que es lo que acaba de hacer un known Y le acaba de salir la zona muy cerca de donde estaba él Por precisamente ir a mitad de zona en primera zona Y yo creo que en líneas generales El metagame de solos me parece Muy importante el hecho de pescar El llevar peces Y porque, claro, estás tú solo Y creo que los peces te aportan muchísimo poder de clutch Cuando estás solo Llevar minis Eso estaba más que claro No comerte snipazos Si lo puedes evitar Un known, pues, se acaba Se acaba de comer uno Y... Sobre todo evitar en estas rotaciones El comerte chip damage El comerte daño completamente innecesario Y fijaos Clave Clave Lo que está haciendo un known No se está parando por de zona Está intentando avanzar todo lo que le deja el videojuego Todo lo que le dejan los jugadores Si puede rotar hacia adelante gratis Va a rotar hacia adelante gratis Y eso es muy, muy, muy importante Muy importante ahora mismo Rotar hacia adelante Seguir andando Si puedes avanzar todo lo que puedas para comer Primera, segunda zona Eso es genial Aquí un known Se ha puesto En... En mitad de zona ¿Vale? Por lo que os decía Por el hecho de poder estar ahí Tiene un jugador bastante cerca Le pega el escopetazo Vamos a ver como resuelve esta situación Porque es bastante compleja Y la va a resolver A la manera de un known Pues no Yo, yo, yo os digo Yo siempre que veo a un known O siempre que he visto a un known La situación es esta La resuelve como? Haciendo W No hay otra Esa es la manera de un known En fin A ver si se tira el... Uuuu Que bien lo ha venido eso Que bien lo ha venido eso A ver si se tira el slurfish Creo que sí Si se lo tira Vamos a ir pasando esto un poquito más hacia adelante Le sale a la zona súper cerca Y ahora le... Le boostean y no tiene más curas A ver que hace para... Para llegar bien a... A este game Y... Y comentaros pues eso De un known un poquito El... El hecho de que... De que el pibe es... Genial Es... Es... Es increíble De nuevo Esta es la última partida Lleva 140 puntos Uy que suerte con los... Con los minis Vamos a ver si podemos... Si podemos ver algún fallo O alguna cosita Así que pueda mejorar un known Obviamente sabéis que... Que aunque sean de... De los mejores jugadores de... De NA O incluso del mundo La gente pues comete fallos ¿No? Como... Como en todos los... Los juegos Me preguntabais algunos El tema del sistema de... De puntuación Y es algo que... Que no he comentado en... En Youtube Pero sí que lo he hecho en streaming Y la verdad es que el sistema de puntuación Me gusta... Me gusta bastante Eh... Obviamente yo creo que en solos Tienes que... Además que ahora lo han cambiado un poquito Las kills ya no valen 4 Sino que ahora valen... Ahora valen 3 Y no voy mal Eh... Por lo tanto bueno Eh... Epic haciendo ajustes Buenos ajustes Es algo que yo comenté en un stream A mi personalmente Tal cual está El sistema de puntuación Está... Está completamente perfecto O sea yo no tocaría Absolutamente nada Nun que... Es muy bueno tío O sea... Un known es... Es excesivamente bueno Independientemente... Independientemente del mando Y de que haya gente que se vaya a quejar De que es un jugador de mando De bla 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 O sea... El mando no tiene nada que ver Bueno... No nada que ver ¿no? Pero... Tiene muy poco que ver con... Con lo bueno verdaderamente que es... Que es un known ¿no? Porque mirad esas mecánicas de... 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 De Dios O sea es que eso... Da igual que tengas el mando Y des ese escopetazo de 140 Una persona de teclado y ratón También puede dar ese... Ese 140 ¿Ves? Esa inteligencia que acaba de demostrar Esos movimientos... Son... Son movimientos de... De una persona que... Entiende muy bien el... El juego Por lo tanto para mi el éxito unknown No es el mando Ya ha demostrado que con teclado y ratón Puede ser muy muy bueno Y puede ser de los mejores de... De... NA si quiere Así que para mi ya os digo No tiene... Nada... Nada que ver con que sea mando el... Con que sea de mando el éxito unknown Tiene que ver con... Como juega el videojuego Como lo entiende Como... Como razona las situaciones Como las soluciona también O sea... Son... Son cosas que... Que solo hace un known Y que... Y que obviamente no... No hace mucha gente Ahora tiene un pad Vamos a ver si... Si lo usa o si prefiere hacer... Ha habido muchas situaciones ¿No? En las que... Hay muchos jugadores que utilizan pad para llegar a... A esta zona Pero fijaos lo que hace un known Eh... Va a borde de zona Va a borde derecho Que es el borde más corto Y... Incluso puede hacerse con... Con la vida de... De este jugador Le va a presionar Y le... Le quiere matar ¿Eh? Es que es un animal O sea... Un known es un animal O sea... Juega... Juega estas situaciones perfectamente Sabe que tiene la ventaja Da un escopetazo Infernal Y... Y... Y gg's Mira Le tiran un pad Nada, tranquilamente Va a usar este pad Low pad Se va a posicionar a la derecha Detrás de este señor Efectivamente Y ya está Muy bien un known Vamos a ir pasando un poquito A ver que hace en la siguiente zona Uf, va a tener que tirar pad Aquí yo tiraría pad 100% Eh... Está más que claro Que... Que tiene que tirar pad Y... Está intentando plantearlo Por la izquierda Que me parece súper... Súper interesante Porque es la zona más alta Si os fijáis Es una de las zonas más altas Incluso... Tal vez ir por... Por el otro lado ¿Qué está haciendo uno? O sea... Yo... Yo intentaré ir por... Por esta zona O sea... No por esta zona de aquí Por esta zona de aquí Está subiendo para... Entiendo... Tener ventaja a la hora de tirar el pad ¿Por qué está gastando todo? Los materiales Un known Tienes pad ¿Ves? Oh... No te podría llegar a creer No te podría... ¿Ves? ¿Veis? Estos son los fallos de los que os hablo De que... Todos los pros Cometen estos... Estos pequeños fallitos Y son fallitos que... Al final son súper relevantes A la hora de... De jugar una... Una partida ¿Veis? Fallitos que... Que te pueden costar el game El... El hecho de... De haber subido ahí Sin ningún tipo de... De necesidad Una mala decisión Te cuesta... Te puede costar la... La partida Vea os digo La verdad es que un known Es una locura O sea Independientemente de que esa decisión Para mí haya sido... Haya sido bastante mejorable Está claro que... Que el chango es... Es una barbaridad Y encima con el ruido del... Del faro de fondo Con el... ¡Ay Dios! Es muy bueno Es excesivamente bueno Y ahora jugar a floppers Sí Esto es lo que os decía Del tema de... De solos Que... El poder jugar a floppers Te da una libertad Y te da... Ahora que hay muchos puntos De posicionamiento Yo creo que tienes que jugar a floppers 100% Pero 100% Tienes que jugar a floppers Tienes que... Tienes que intentar rascar Esas posis Y... Y un known Que... Que bueno Top 13 Es lo que os decía Importante jugar a... A floppers Y... Y espero que... Que bueno Que hayáis visto un poquito Como juega... Como juega un known Hayáis entendido un poco El... El metagame Y espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos mañana Con... Mucho más Fortnite Hoy... Ha habido O está habiendo FNCS Os quiero mucho Un beso Un abrazo Y nos vemos Tomorrow Chao, chao Tienes que... Gracias.